En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la policía logró la captura de cuatro personas involucradas en los homicidios de dos hombres que fueron decapitados en Tuluá. Interceptaciones, vigilancia y seguimientos, exploración del lugar de los hechos permitió vincular a estos cuatro presuntos delincuentes. Según la policía, una reestructura de la organización La Inmaculada habría originado estos hechos de sangre. Dentro de las actividades judiciales realizadas, se logró determinar que la génesis del hecho se derivó de un conflicto entre los mismos integrantes del grupo delincuencial organizado La Inmaculada, quienes luego de la operación realizada en el mes de mayo por parte de la Policía Nacional, nuevos integrantes de la organización pretendieron tomar el control del tráfico de estupefacientes. En el marco del plan Choque Considiendo Seguridad y en ese trabajo articulado que se viene realizando con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar este importante resultado. Se esclarece el hecho de manera total. Son cuatro las personas capturadas, cuatro delincuentes con una reconocida trayectoria delictiva, que presentan antecedentes importantes. Estas personas participaron de manera directa en el desmembramiento de dos cuerpos, fueron decapitados, recordemos ese caso, las dos cabezas fueron ubicadas o halladas más bien en el barrio Rojas de la ciudad de Tuluá, igualmente los dos cuerpos, en la invasión de la playita. Estos hechos sucedieron el 15 de junio del 2019, fueron capturados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Además, presentan también antecedentes por concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, y una persona o uno de los capturados tenía dos sentencias condenatorias y dos entradas a centro carcelario. Estamos hablando de Iván Triviño, alias El Visco, Michael Barón, alias May, Ferney Cruz, alias Pocholo, y Brian Bolaños, conocido con el alias del Diablo. A esta persona, dado a la gravedad de los hechos, y a este hecho connotado y atroz, se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, y hacían parte de la estructura delincuencial La Inmaculada, que viene delinquiendo, y así mismo se viene afectando por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, en el municipio de Tuluá. ¿Coronel, se ha podido establecer hasta el momento los móviles de este caso? Los móviles fueron derivados de violencia instrumental por control territorial derivado del tráfico local de estupefacientes. Estas delincuentes pretendían enviar un mensaje a miembros de la misma estructura por la disputa en el control territorial. Desde luego que la Policía Nacional fue oportuna y en tiempo récord, y gracias también a la Fiscalía General de la Nación, se logró esclarecer este hecho, y no vamos a permitir que se sigan presentando hechos de esta naturaleza. Bueno, es importante destacar aquí el trabajo que se realizó en equipo, junto con la Policía Sijín, el CTI de Buga, el CTI de Cali, en donde con ese trabajo articulado se pudieron realizar pruebas técnicas, es decir, se pudo establecer el lugar en que ocurrieron los hechos, cómo sucedieron, se tomaron entrevistas, declaraciones que nos permitieron determinar los responsables de estos macabros hechos, y pues que el día sábado el juez segundo penal municipal con función de control de garantías de Tuluá impuso una medida de aseguramiento intramural y el día de hoy se está judicializando a la última de estas personas, donde tuvimos la evidencia para vincularlo a estos atroces hechos. ¿Cómo fueron esos hechos? Estos hechos, ya lo dijo el coronel, sucedieron entre el 15 y el 16 de junio, en donde estas personas, a través de unos engaños para distribuir algún tipo de alucinógeno en un barrio determinado, es decir, en el barrio Rojas, hicieron que fueran estas dos personas allá a entregar una sustancia estupefaciente y con esos engaños los llevaron a este lugar, en donde posteriormente fueron ultimados y decapitados. Ese día se conoció que una persona transportó a la persona que dejó las cabezas, ¿una de estas personas son de esos cuatro capturados? Efectivamente, uno de estas como cómplice, o mejor dicho, como coautor de estos hechos, fue vinculado y ya estaba judicializado tal como lo informará el coronel. ¿Y los delitos que se le imputan a estas personas y cuánto tiempo podrían pagar infusión por ellos? Es importante destacar que el delito de homicidio grabado tiene una pena de hasta 40 años de prisión, junto con los demás delitos, que se habrá una comunicación de penas, pero la Fiscalía intentará, mejor dicho, pedirá la máxima condena por estos hechos atroces. ¿Ellos fueron torturados? Tienen signos de violencia los cuerpos, sí. ¿Las víctimas que antecedentes tenían, ellos están vinculados con otra banda? Efectivamente, las víctimas presentaban anotaciones por tráfico de estupefacientes en el comercio local en Tuluá. Los capturados deberían responder por el delito de homicidio. Juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.